Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Es un gusto volver a estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos a Teje Fácil. El día de hoy vamos a aprender a tejer una bonita puntada. El material que voy a utilizar para tejer mi muestra es este estambre que se llama Bellini. Es de la marca TAM. Cada bola o madeja contiene 100 gramos. Es 100% de acrílico. Aquí me marca que se teje con unas agujas de número 6 milímetros. Yo voy a utilizar unas agujas del número 4 milímetros. Empezamos. Para tejer esta puntada es múltiplo de 3 más 1 punto de equilibrio más 2 puntos de orilla. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir montando de 3 en 3 y al final vamos a agregar 1 punto de equilibrio más 2 puntos de orilla. Entonces, aquí yo voy a montar 2, 3, volvemos a repetir otra vez 1, 2, 3, volvemos a repetir otra vez 1, 2 y 3. Yo aquí voy a montar 9 puntos para que me salgan 3 motivos, 3, 6 y 9. Y al final vamos a agregar 1 punto de equilibrio más 1, 2 puntos de orilla. En total serían 12 puntos. Vamos a hacer aquí nuestros 2 nuditos para que no se nos recorra el estambre. Sacamos una aguja y vamos a empezar aquí con vuelta número 1. Aquí empezamos con un punto de orilla. Y vamos a empezar aquí la vuelta, la puntada, perdón, con un revés. Tejemos un derecho. Aquí mismo vamos a tejer una lazada. Volvemos a meter nuestra aguja y tomamos otro punto para tejer 2 puntos juntos al derecho y sacamos. Nos tiene que quedar 3 puntos. Más 4 con el revés. Este sería nuestro primer motivo. Volvemos a repetir otra vez. Un revés. Vamos a tejer aquí un derecho. Aquí mismo tejemos una lazada. Metemos nuestra aguja y vamos a tejer 2 puntos juntos al derecho y sacamos. Nos quedan 3 puntos en nuestra aguja más el revés 4. Este sería nuestro segundo motivo. Volvemos a repetir otra vez un revés. Un derecho. Una lazada. Y 2 puntos juntos al derecho. Y sacamos. Otra vez nos tienen que quedar 4 puntos junto con el revés. Y terminamos la vuelta con un revés que es el punto de equilibrio. Y un derecho que es el punto de orilla. Esta sería nuestra vuelta número 1. Vuelta número 2. Primer punto no lo vamos a tejer. Y vamos a tejer aquí. Un derecho. Un revés. Y 2 puntos juntos al derecho. Este sería nuestro primer motivo. Volvemos a repetir otra vez. Un derecho. Un revés. Y 2 puntos juntos al derecho. Segundo motivo. Volvemos a repetir otra vez. Un derecho. Un revés. 2 puntos juntos al derecho. Sería el tercer motivo. Y terminamos aquí la vuelta con un derecho que es el punto de equilibrio. Más un derecho que es el punto de orilla. Esta sería nuestra vuelta número 2. Y aquí yo ya terminé mi muestra. Miren. No se logra apreciar muy bien la puntada porque llevamos 2 vueltas. Aquí sería repetir vuelta número 1 y vuelta número 2. Aquí continuamos con la vuelta número 3. Vamos a repetir la vuelta número 1 que es primer punto no lo vamos a tejer. Vamos a tejer aquí un revés y vamos a tejer un derecho. Aquí mismo vamos a tejer una lazada. Volvemos a meter nuestra aguja y vamos a tejer 2 puntos juntos al derecho. Aquí está el primer motivo. Volvemos a repetir otra vez un revés, un derecho. Aquí mismo sin sacar nuestro punto tejemos una lazada y vamos a tejer aquí 2 puntos juntos al derecho. Volvemos a repetir otra vez un revés, un derecho, una lazada, 2 puntos juntos al derecho. Y terminamos con un revés que es el punto de equilibrio más un derecho que es el punto de orilla. Esta sería nuestra vuelta número 3 repitiendo la vuelta número 1. Vuelta número 4 vamos a repetir la vuelta número 2 que es primer punto no lo vamos a tejer. Y vamos a tejer aquí un derecho, un revés, 2 puntos juntos al derecho. Volvemos a repetir otra vez, un derecho, un revés, 2 puntos juntos al derecho. Este sería nuestro tercer motivo. Y terminamos la vuelta con un derecho que es el punto de equilibrio más un derecho que es el punto de orilla. Ahora sí, ya terminé aquí mi muestra. Aquí ya se logra apreciar un poquito más los puntos ya que llevamos 4 vueltas. Y así es como se ve, ya más avanzado el punto, miren. Aquí está. Este es el punto. Repitiendo solamente 2 vueltas. Este es el lado del derecho. No es reversible que quiere decir que del otro lado es otro punto. Y este es el lado del derecho. Espero les haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.